Hola, sí. Bueno, estábamos en la UCU y no podíamos no venir para acá, porque como mencionaron ustedes antes, ayer se confirmó el fallecimiento de Juan Izquierdo, el jugador a sus 27 años, y el país la verdad es que está muy conmovido y se están acercando hinchas al club, a dejarles ofrendas, a dejarles cosas, a dejarles regalos, porque bueno, eso mismo, están muy, muy, muy conmovidos. Entonces, acá, bueno, tenemos a un hincha, alguien que se acercó, que bueno, que está preparado para hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, me llamo Marcelo y es un momento muy difícil para todos los tricolores, momento de mucha tristeza, se nos quedó una familia de atrás, un gran ídolo para nosotros, porque yo siempre digo acá, no porque sea hincha de este club, y amo a este club y voy a morir con este club. Se nos fue un ídolo, como se nos fueron tanto el Morro García y todo esto, pero Juan, siempre vas a estar en nuestros corazones, como tantos. Acá no hay color de camiseta, no hiciste los colores de camiseta, y pienso que en este momento tan duro para nosotros los tricolores, tenemos que estar todos juntos, como el buen uruguayo y como hermandad que somos, ¿verdad? Y agradezco a través de este medio, agradezco a todos los que se hicieron presentes a través de distintos medios, sin color de camisetas, países extranjeros, como el San Pablo, bueno, no me da la cabeza en este momento para nombrar a todos, pero eso demuestra el buen sentido de las personas, y tiene que ser así siempre, tanto para nosotros como uruguayos, como para cualquier país del mundo. Muchísimas gracias, y Juan, no te vamos a olvidar nunca, Juan. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, como ven, están muy conmovidos por acá, hay gente que está sentada también, este... Nada, en la puerta, para acompañar nomás. Hay muchas flores, remeras con dedicatorias. Selly, hay un... Nada, estamos todos, están todos muy conmovidos. Sí, hay un comunicado, simplemente también para informar a la gente, hay un comunicado de la Fuerza Aérea, donde se cuenta que sobre las seis y cuarto de la mañana, una aeronave despegó con destino a Guarulhos, es el aeropuerto de San Pablo, para poder trasladar a Juan Izquierdo. Posteriormente, a las nueve de la mañana, la aeronave Brasilia partió hacia Guarulhos, también con la finalidad de trasladar a los familiares del futbolista, de regreso a Montevideo. Está previsto que las dos aeronaves partan sobre las 15 horas desde San Pablo hacia Montevideo. Esta misión de repatriación dura aproximadamente unas ocho horas, dura mucho más de un avión comercial, por el peso de las aeronaves sobre todo. Seguramente en el correr ya de la noche estén arribando a nuestro país, para ya en la mañana de mañana comenzar con el velatorio en la sede nacional. Estamos viendo imágenes a esta hora en vivo de lo que está sucediendo en la sede del equipo tricolor, con la bandera de nacional a media asta, con hinchas, con personas que se van acercando, para de alguna manera también dejar su saludo, una ofrenda, una camiseta, una carta, a Celi no, porque hemos visto también que hay algunos hinchas que han colocado ahí alguna carta y algunas frases, ¿no? Sí, hay cartas, hay frases que dicen ni la muerte nos va a separar, por siempre tricolor Juan, hay cartas más extensas también con la foto de él, hay flores, hay de todo un poco por acá, sí. Sí, seguramente son imágenes de Celi que vamos a estar viendo durante toda la jornada, imágenes de dolor, imágenes de mucha conmoción y seguramente, bueno, como estamos acostumbrados, el pueblo uruguayo se va a acercar a darle un fuerte abrazo de despedida a Juan y a su familia y a todos los hinchas de nacional, que lamentablemente la verdad es que vienen siendo golpeados, Diego, ¿no? Con muchas tragedias muy dolorosas. Bueno, si vamos cronológicamente hacia atrás, lo que pasó con el presidente, con José Fuentes, hace un año y poco, antes con el Morro García. Bueno, si voy más atrás, con el Oreja Rodríguez, ¿se acuerdan con aquel accidente ahí en la zona de la Rambla? Sí, sí, realmente durísimo. Celi, vamos a volver contigo en un instante. Vamos a compartir... Gracias. 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 Gracias.